Cientos de mexicanos se van a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Todos se van llenos de sueños y de ilusiones. Los que logran cruzar la frontera no siempre encuentran el país que esperan encontrar. Vamos a ver el caso que nos envía Irving. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Ahí, toma. Gracias. ¿Y ahora? ¿Y a dónde vas tan temprano, eh? Al salón. Tengo una novia y ya sabes cómo se ponen las mujeres cuando se van a casar. No, no lo sé. Nunca me he casado. Además, mi novia nunca me ha dado el chile. No me digas. ¿Y qué haces con una bruja que no quiere casarse contigo? Pues no sé, fíjate. Quizá la quiero o bien no podría vivir sin ella. Y por cierto, ¿en qué va el trámite de tu residencia, eh? Ay, me vas a matar, pero no he tenido tiempo de ir, eh. Pues vamos a casarnos así y ya. Te dan la residencia automáticamente al casarte con una ciudadana norteamericana. Ya lo sé, pero no quiero tener mi residencia así. Nunca lo voy a entender, pero... Hay demasiados ilegales que se casan con gringas nada más para que les den los papeles. Oye, no quiero que vayas a pensar que yo te quiero para eso. Después de tres años de vivir juntos, ¿tú crees eso? ¿No lo piensas? No. Y sabes que no, ¿eh? Pero eres muy necio. Bueno, vámonos, ¿eh? Porque si no, la novia se me va a poner histérica. ¿Me echas un like? Si quieres, te dejo la profesión. Sí, órale, 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 vamos. Oye, bueno. Ya, me congo algo ahí. Vámonos. Buenas, doctor. ¿Qué tal? Buenas. Sí, bien. ¿Cuál es la orden del día? Hay que empezar a ingresar la fachada. Ah, ¿ya tienen el material si lo trajeron siempre? Ya está todo listo. Mira, aquí están las muestras. Perfecto. Pero es que este está un poquito... Tú ya sabes cómo. Bueno, yo lo checo y le digo, ¿sí? Ándale. Perfecto. Le aviso cualquier cosa. Mira, eso es lo que quiere la clienta. Pues, vas a tener que hacer milagros, mi chula, ¿eh? Sí. No, es que esta no le va a quedar. ¡Patrón! 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 ¡Ayúdenme! ¡Patrón! 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 ¿Aló? Sí, un segundo, por favor. ¡Denís! Sí. Te llaman por teléfono. ¿Puedes tomar el mensaje? Es que estoy ocupada. Sí, claro. Mire, en este momento la señorita López no puede atenderle. ¿Quieres darle el mensaje, por favor? Ya entiendo. ¿En dónde? Está bien, yo le digo. Denise. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién era? Irving sufrió un accidente en la construcción. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Se lo llevaron a urgencias al Hospital General. Dios mío. Vete, vete, yo me encargo. No te preocupes. ¿De veras? De verdad. Te vi, muchísimas gracias. Con fuerza. Usted no se preocupe, mi reina. Va a ser la novia más linda del mundo. ¿Puedo llevarme algo? Sí. Me avisaron que mi novio tuvo un accidente y se lo trajeron para acá. ¿Cómo se llama su novio? Irving Gutiérrez Jiménez. Ah, sí. Ya lo están atendiendo. Toma asiento, por favor. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo está? No le puedo dar más informes, ¿sí? Espere aquí, por favor. Siéntese. Señorita, disculpe, pero tengo ya más de dos horas y nadie me puede dar informes. Yo ya le dije que lo siento mucho. Yo no estoy autorizada para entrar ningún tipo de información. Es que solamente quiero saber si está bien. Espere usted, por favor. ¡Feliz! ¡Feliz! Mi amor, mi mamá me estaba muriendo de la angustia. ¿Qué pasó? Me caí del andamio. ¿Estás bien? Gracias a Dios no pasó de una esguince, fíjate. Gracias, yo me encargo. Sorry, I don't speak Spanish. I take it from here. But you can take the wheelchair down. Mi amor, no nos podemos llevar así. No, no importa, mi amor. Ven, ven, yo te ayudo. ¡Ah! ¡Ay, mire! A ver, a ver, a ver, yo te ayudo a caminar. ¡Visitado, recárgate a mí, por favor! ¡Espaz! ¡Espaz! A ver, ya. ¡A ver! ¡Vuerteate! ¡Ay, ay, ay! ¡Dete en el espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oye! Te lastimaste bien feo, ¿verdad? Sí. Cuidado, cuidado, estuvo fuerte el golpe, hubieras visto. ¿Así estás cómodo? Sí. Sí, gracias. ¿Y dónde están las pastillas que te mandó el doctor? Por ahí, en la bolsa de mi chamarra, creo, por ahí. Por ahí, por ahí. A ver, ¿cómo va? Hijo, mi amor, ¿eh? ¡Qué susto me diste! ¿Y esto? No sé. ¿Y qué es, eh? Me dijo el doctor que eso me iba a ayudar con el dolor. ¿Y ya te lo tomaste? No. Me pusieron una inyección en el hospital, pero me está valiendo muchísimo. Bueno, te voy a dar una, ¿ok? Ya con esto te vas a sentir mejor, mi amor. Toma. Ay, te debes de traer un popotito. ¿Y por cuánto tiempo te dijo el doctor que tenías que estar así en reposo? No me dijeron nada, me he tratado muy mal. Dámelo. Cuando vieron mis papeles y se dieron cuenta que era ilegal, por mero ni me revisan, fíjate. ¿De veras? Te lo juro, el doctor Nodas me revisó y me dijo que no tenía nada, me dio las pastillas y sáquese de aquí. Oye, ¿y no quieres que vayamos a ver otro médico? No, 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 si no tengo nada, seguramente Nodas fue el golpazo. Además, aquí los médicos cuestan una fortuna y tendría que dejar de trabajar. Lo malo es que mi seguro no te cubre, como no estamos casados. ¿Ya ves? Eso te pasa por no haberte casado conmigo. Ay, me duele, no me vas a reír. Tanta, mi amor. Pobrecito. Ay, ingrata. Descansa, descansa, ya cállate. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal. Creo que me duele más. Ay, no te quiero dejar así, mi amor. No te preocupes, seguramente que... Lo que pasa es que ya se me enfríe el golpe. Eso decía mi abuelita, que cuando los golpes se enfrían, duelen más. ¿Te doy otra pastilla? Por favor, ayer me ayudó mucho con el dolor. A ver, tomátera con el jugo mejor, ¿no? Sí. A ver. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Claro. ¿Podrías pasar por la construcción y avisarle a mi patrón que no voy a ir a trabajar? Claro que sí, mi amor. Si se te ofrece algo, me llamas al salón, ¿eh? Quédate tranquila. Bueno. Hijo. Te quiero. Y a ti. Mi mamá se quería sin ti. Y sin el jugo de naranja. Desayunas, ¿eh? Y el pobrecito no se puede ni mover. Y me pidió que le viniera a avisar. ¿Y cuánto tiempo va a estar incapacitado? ¿Incapacitado? ¿El médico no le dio incapacidad? No. Pues es que si de por sí casi ni siquiera lo atienden, como no tiene papeles... Pues lo siento mucho, pero no, no le voy a poder pagar los días que no se presente a trabajar. Sí, eso nos imaginamos. Él solamente quiere que usted le guarde su trabajo. Todo depende de cuántos días falte a trabajar. Ya no lo puedo estar esperando. Sí, entiendo. Bueno, de cualquier forma, cuando él esté mejor, va a venir a hablar con usted. Está bueno. Gracias. No, no, no hay de qué. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. No contesta. A lo mejor se quedó dormido. No, no. Irving no tiene un sueño tan pesado. Además, el teléfono estaba junto a él. Yo creo que me voy a la casa. Pero no son ni las cuatro de la tarde. No sé, pero es que estoy muy preocupada por él. Lo siento mucho. Pues yo lo siento más, Denise, porque no te puedo pagar el día completo. Yo lo entiendo. Lo siento mucho, de verdad. Nos vemos mañana. Irving, amor. Aquí, en el cuarto. ¿Qué le pasó, mi amor? Se levantó, me ponía al baño y me caí. Ven, ven, ven. Cuidado. No te acerques. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Porque no llegué al baño. Y me oriné. No te preocupes por eso. Eso no es importante, ¿ok? Ay, cuidado, cuidado. A ver. Ay, mi amor. Me da mucha vergüenza que me veas así. Ay, mi amor, ya no pienses en eso, por favor. Ahorita te acabo de ir a la cama. Y aquí no ha pasado nada. Ya, ya, tranquilo. Espérame. Por favor. Este dolor me está matando. Te voy a dar tu pastilla. Toma. Dame, dame dos. Sí, sí, sí. Dame dos, por favor. Toma, mi amor. Oye. Pero esta muchachita, ¿qué se cree? ¿Qué se estará pensando? ¿Qué va a venir a trabajar cuando se le dé la gana? ¿Aló? Roxana. Habla, Denise. ¿Qué pasó? ¿No me vas a decir que no vas a venir a trabajar hoy? Ay, Roxana, discúlpame. Es que Irving no se puede mover y él está muy mal. Mira, no lo vayas a tomar a mal. Pero a mí eso me tiene sin cuidado, Denise. Te entiendo perfectamente, Roxana, pero te suplico que por favor trates de comprenderme a mí. No, no puedo dejar solo a Irving en estas circunstancias. Pues vas a tener que elegir entre tu novio y tu trabajo, mi reina. ¿Qué pasó? No, no importa. Ya no importa. Roxana, te corrió, ¿verdad? No, no importa, mi amor. No te preocupes. Es que yo pensé que Roxana era mi amiga. A veces siento que en esta tierra nadie es tu verdadero amigo. Pero el mundo no se acaba en el salón de belleza de Roxana, mi amor. Sí, pero los dos estamos sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, ¿eh? Ya veremos qué hacemos. Yo puedo buscar algún trabajo que pueda hacer en casa o algo que me deje más tiempo, ¿no? Además, tú no puedes... Tú no vas a estar así todo el tiempo, ¿no? Esperemos en Dios que muy pronto te recuperes y puedas empezar a trabajar, ¿eh? No, es que sin papeles cada vez es más difícil encontrar un buen trabajo en este país. ¿Qué? ¿A dónde vas? Al baño. ¡Ah! ¡Ay, no! No, no, no. No. Ven, yo te ayudo, ven. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! No puedo caminar, no me puedo mover. Bueno, entonces te doy otra pastilla, mi amor. Sí. Este dolor me está matando. Toma, mi amor. Esta es la última, ¿eh? Así que... ¿Y ahora más? No. Y creo que te debe de revisar un médico, ¿eh? Es que a mí no me parece normal que el dolor no haya salido ni tantito, mi amor. ¿Por qué no vamos al hospital para que te vean otra vez? ¡Otro doctor! No, no quiero ir a un hospital. Ay, mi amor, no seas infantil. Necesitas ayuda. ¿Cómo voy a llegar a un hospital si ni siquiera puedo llegar al baño, Denise? Bueno. Vamos a esperar a que te haga efecto la pastilla y yo te ayudo. Ok. No más que se me pase un poco el dolor porque... No, ahorita no me puedo mover, ¿ok? No hay prisa, mi amor, ¿eh? Ay, mi amor. Te voy a conseguir una silla de ruedas. No, no me... No te voy a ir. ¿Se puede ayudar en otro? Mi novio estuvo aquí hace unos días y se ha sentido muy mal. No se puede mover. Vamos a que lo realice un médico. ¿Y no nos puede facilitar una silla de ruedas? Es que no puede moverse. Ay, lo siento muchísimo, pero no tenemos sillas libres en este momento. Vamos. Espacio. Lo siento, señorita, pero usted no puede pasar, ¿eh? No. Pero él me necesita. No lo dudo. Sí, pero son las reglas. Vamos, por favor. Las pastillas, las pastillas. No, no, no. Nos vamos, por favor. Cuidado, cuida. No, no, no tiene nada. Estás hinchado, pero nada más. Doctor, me estoy muriendo el dolor. No es normal. Ya pasaron varios días desde que tuve el accidente. ¿No sería conveniente que me tomara una radiografía, doctorcito? No, lo siento muchísimo, pero no tienes seguro. El hospital no podría cubrir los gastos de todos los ilegales que se lastiman. ¿Comprendes, no? Vete, vete a tu casa. Descansa, descansa. No, doctor, no puedo descansar. Este dolor me está matando. Si no voy a tomar una radiografía ni nada, por favor, por lo menos, deme otro frasco de las pastillas que me dieron. Ya se me acabaron, doctor. A ver, enséñame, a ver, ¿qué quiero ver? ¿Qué pastillas estás tomando? ¿Qué? Mire, estas, doctorcito. No, mija, ¿qué pasa? Este medicamento es fortísimo. Esto tiene morfina. No me importa qué tenga, qué contenga, doctor. Es lo único que me quite el dolor, por favor. I think this guy's a junkie. Sorry. Discúlpame mucho, pero yo no puedo darte este medicamento. Pero, ¿por qué, por qué, por qué, doctor? Mira, en primer lugar, es un medicamento sumamente peligroso. Pero es lo único que me ayuda, doctor. Sí, pero no tienes seguro médico. Ese es su sentido de humanidad. Para usted, los seres humanos se dividen en personas de primera y segunda clase. Nosotros, los ilegales, somos más que eso. Somos seres humanos que vivimos en un país extranjero, en el suyo, y trabajamos. Yo soy una persona decente. ¡Y tengo derechos! Señor. ¡Se quede aquí! ¡Tengo derechos, doctor! ¡Ayúdeme! ¡Tengo! ¡Soy una persona honrada! ¡Me estoy muriendo del dolor, doctor! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no soy ninguna adicta, amor! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Esta gente no nos considera personas! ¡Los traten como animal y suélteme! ¡No te lo llevas! Ahorita se va a la casa. Sí. Vidas, pues, seguramente a su lado. Donde no debió salir. ¡Pero! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera! ¡Pero no he hecho nada, amor! ¡Fuera, por favor! Irving fue deportado. Es cierto que a los indocumentados se les sigue tratando como seres humanos de segunda. Este caso nos hace reflexionar. Es el sueño americano en realidad, el sueño que queremos alcanzar. Belleza plena que engalanas día con día siempre luchando en cada... ¡Gracias! ¡Gracias!